de la compañía Lucha, que es la presidenta y CEO de D.L. y Compañía. Gracias, Carlos, gracias, gracias. Muy buenos días, querida gente hermosa que nos viene aquí a visitar, a conocer, a apoyar. Es para mí un honor, de verdad, presidir esta mañana esta compañía D.L. y Compañía, donde ustedes conocerán a estos jóvenes que, pues ustedes saben cómo están los tiempos, no estoy ustedes para saberlo, pero pues estamos pasando momentos muy difíciles, como comediantes nos ha bajado la chamba, y entonces, no te rías, vamos. Entonces, nos ha bajado la chamba, y entonces yo dije un día, me desperté, y le dije, Lucha, ¿cómo puedes ayudar a estas criaturas a que tengan trabajo, a que lleven el pan de cada día a sus hogares? Entonces, se me ocurrió hacer esta compañía con la que vamos a colocar a estos muchachos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues primero poniéndolos a prueba en diferentes oficios para descubrir nuevos talentos. Yo creo que estos muchachos sí tienen talento, pero están muy escondidos. Entonces, hay que descubrir, y para ello, tenemos que mandarlos a hacer diferentes chambas. Y de esto se trata. Así que me gustaría, por favor, que recibamos con un fuerte aplauso a estos muchachos que le han hecho de todo. ¡Que pase la compañía! ¡Que pase lalayte! ¡Que pase la compañía! Fútbol Cácero, con tu gente Y la belleza, Mayona, Dios y las bellezas Dalila Polarco, Marcela Lecona Y aquí está Bárbara Torres Nos faltan aquí, luego van a ver ustedes Más personalidades circulando Porque no solamente han sido estos comediantes, actores Que ya no tienen exclusividad No, no, no tienen Una cosa seria, el jitomate bola está bien caro Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros no podemos tener control El dólar, ya ven que se disparó Pero miren, aquí están ellos, muy presentables Y pues justamente para encontrar, descubrir nuevos talentos Así que esto es DLI Compañía Y aquí el chiste es trabajar ¡Muchas gracias! Gracias a la presidenta de este bonito consejo Y a toda nuestra compañía Como pueden ver, nos hace falta Alex Rivera Y este, el costeño Javier ¿Dónde está mi niño? No, no vino O a otra champina que tiene No es mi consentido, no es mi consentido Pero es muy importante que esté aquí Como ven, el ambiente de trabajo es óptimo Me da esprellita siempre No le interesa ni venir Me ha hecho pobrecita esa Y estamos preparados también para cualquier pregunta acerca de esta compañía Que está en Ciernes y que está abriendo sus puertas por primera vez este 17 de marzo Cualquier pregunta cualquiera de nuestros trabajadores Nuestra presidenta y CEO Estamos abiertos a responderlas Si no hablamos de su vida personal Sí, por favor Porque yo he tenido una vida muy difícil No es que en ustedes para saberlo Pero soy una mujer luchona Que he tenido que sacar adelante a mis hijos Yo sola Tengo tres criaturas Que están todavía haciendo su bachillerato Albertano no lo metan en esto Que por qué no lo pongo aquí a trabajar Él está ahorrando fuerzas Para que el día de mañana que encuentre un trabajo Lo pueda desempeñar bien Por eso está ahorita dormidito ahí en casa Tiene la palabra el caballero Buenos días Pablo Macotella de Luciérnaga Informativa ¿Qué fue para ustedes como elenco enfrentarse a otro tipo de trabajos? Y sobre todo pesados Estábamos viendo que cargaban canastas en el mercado Que se enfrentaban a la electricidad ¿Qué fue para ustedes enfrentarse a este tipo de cosas? Si me permiten me gustaría que cada uno dijera cuál fue su experiencia más dura Y que la comentara Empezando por las damas Por favor Bueno, lo de las garnachas me mató porque fue una gran friega A pesar de que uno dice Ay, nada más están haciendo tortillas y eso Pero físicamente yo creo Ay, bueno, también la bajada del mueble Cuando fui a este ropavejero Bajé un mueble de cinco pisos Y no había elevador Personas, qué sé eso Y este, ¿qué otra? No, no, hubieron muchas de verdad Que hacían que te dolieran músculos Que no sabías que tenías Trabajar en trabajos de verdad es Es difícil Es difícil porque uno se cree mucho que cargaban Porque eso no es un trabajo de verdad No, no, no Ya se lo digo Mucha licenciatura en arte y teatro Sí, me direcciono, señores Trabajar y teatro Se lo digo, le voy a conseguir Perdón, un trabajo Que sus padres sí acepten No esto de la artistiada Un trabajo del cual sus padres Se sientan orgullosos Perdón que te haya interrumpido Tienes razón Tienes razón Esto del chichijijijajaja Porque es un trabajo Yo creo que el más difícil para mí Fue manejar una trajinera Fue lo más difícil Si es manejar, ¿no? Es conducir Es navegar Dirigir ¿Qué es que te puede decir Como navegar, viste lo que hiciste Sí, exacto Llevar el palo Echar palo En una trajinera Eso sí me sale fácil Es más bien mover el palo No importa Es la trajinera Eso fue lo más difícil para mí Trajinera Bárbara Pues para mí Hola muchachos, buenas tardes Buenos días Buenos días Este En realidad para mí Lo más difícil fue Cuando tuve que ir a limpiar A un hotel de paso Fíjense Sí No, lo más difícil Quedarte callada Porque habla y habla Y habla Y habla esta muchacha Ay, sí Pero No, no es cierta ¿Qué fue lo más difícil? Pero mire, con eso Se pudo hablar Porque mi nudo Pues vienen a escuchar Ah, por eso Por eso Fue en realidad Limpiar el hotel de paso Fíjense Porque la verdad Sí Todos hemos estado ahí Pero encontrar cosas Que dejó el otro Híjole No saben Está cañón La verdad Y sí me dio como náusea Y sí fue así En un momento Paso la mano por un barandal Y pensé que había quedado Restos de ser humano Y la neta Así me dio como asquito Fíjense No porque no me guste Sino porque irá de otro Pero yo sí creo que fue El más duro Fíjate Y en hacer las camas Y todo eso Sí fue terrible Terrible Bueno pues fui al bañil Lo cual Te pone en una perspectiva tremenda La verdad es que Volteas a ver cualquier cosa En cualquier lugar Donde estés Y dices ¿Cuánto trabajo hubo aquí? Entonces Creo que ese es el gran valor De este programa De este proyecto Que es Nos ponen mucha perspectiva De lo que la gente Se rompe la espalda Todos los días Y que De repente no los vemos Es una invisibilidad tremenda Y además Estuvieron albureándome Todo el tiempo Entonces también Eso tuvo mucho más Pues bien A mí me tocó Manejar un camión Un micro Y yo creo que Fue como mucha presión El sentir y vivir La responsabilidad Que tienen estos cuates De traer gente Gente arriba Y que Y aparte te sientes como Cuando te están enseñando A manejar De tu papá Y que te va regañando Y así No Y mete el freno Y sácale Y mete de acá Y aparte la gente Gritándote cosas Y a veces Uno cuidando ahí En el tráfico Y de repente Se desespera Y dices Ah este cuate Se le metió Y todo Pero ellos traen Como mucha sonda De estarse peleando El pasaje De estar buscando Obviamente la papa O sea Te pones en sus zapatos Uno se vuelve empático Con ellos Y te das cuenta Que también cargan Una responsabilidad Bien grande Y es un trabajo Bien difícil Y la verdad Y la verdad Es gente Bien chaperadora Bien chida Los cuates Los microbuseros Ya soy cuate De la ruta 41 Y es que Muy mal Muy difícil Pero muy mal La verdad Edson Pues de maquillista De nubias A tapabaches No hay mucha diferencia Pues se trata De tapar Imperfecciones Nada más Que uno es En la calle En Ecatepec Con la banda Y la otra Con mujeres Fijis Pero no No hay mucha diferencia Maruna Hola Buenos días Este Bueno Lo más difícil Para mí En este programa Fue vestirme De hombre Y Tener que hacer Trabajos duros Como Cargar Tarimas Para montar Carpas Para eventos Eso fue lo más difícil Me lastimé Y quiero denunciar A la producción No Pero fue difícil No Pero creo que Sí es importante Y muy interesante Conocer el trabajo De los mexicanos Y las mexicanas Que Pues que lo hacen Todos los días Y que nosotros No es que no lo veamos Pero Pues es una chamba Complicada Y ahí estamos Mira Se vivió la comedia El no comerte Los tamales No comerme los tamales No Llegar temprano Es un plan Este Yo creo que Tuve dos experiencias Una Bastante Físicamente Que era la balosa Porque No entiendo Por qué la cocina Los tamales Están tan llenas De grasa Tres veces por punto De perder la vida Y los trazos Que me encargaron Y Pero sí Donde me sudó Fue siendo Tatuador Porque Qué difícil La voz Señores tatuadores Si alguien está ahí De que Mi respeto Y ese oficio Y ese oficio Le dejó Una marca De por vida De hecho Tengo un tatuaje Que me dejó Ese oficio Y está hermoso Hoy lo valoro mucho Porque es parte De la chamba Y hablando Por el Concedio Por Javier Carranza Yo creo que Uno de sus trabajos Más fuertes Fue ser Basureros Estuvo en un camión De basura Recolectando basura Por toda la ciudad De México Y de Ale Rivera La carnecería Como vieron ahorita Unas imágenes Creo que ellos También se rifaron La mayoría de ellos Tuvo Tuvo Ocasiones Que se levantaron A las 3 de la mañana Para poder llegar A estos oficios Lo cual también Valoramos mucho La entrega Y La buena voluntad Y la confianza Que tuvieron con nosotros Como producción Para estar Haciendo estas Estas chambas Muchas gracias a todos Se los hagan Mucho Señor Productor Algo Quiero decir En nombre de mi compañero Este Javier Carranza No Están payasos Es en serio Y van a ver que sí Que después de haber vivido Esa experiencia De basurero Llegó Paró ahí Y hizo un stand up Que nos hizo reír mucho Y nos hizo reflexionar Ya lo verán Es una cosa Que raya En la poesía Sí Sí Porque ese fue otro reto Para todos ellos Tenían que ir a hacer Esta labor Este trabajo Que Doña Lucha Les recomendó Y luego tenían que pararse Aquí enfrente De todo el público En vivo A realizar una rutina De comedia Un stand up Acerca de este tema Que también se volvió Un reto enorme Para ellos Gente con tanta experiencia Porque aquí tenemos Una amalgama De talentos De comedia Diferente Tenemos actrices De comedia Tenemos stand uperos Tenemos Actores de comedia Youtuberos Que tiene más de medio Que tiene más de medio millón De followers Un millón y medio De followers Sí, perdón Tiene algo que presumir Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Me gustaría que me contestaras Y también quiero Creo que Remarcar y aclarar Que todos estos casos O estas Pues actividades Son reales ¿No? No están guionizadas Y quisiera que nos contaras Un poquito El formato ¿Es un formato De donde viene? ¿O es un formato original? Mira, es Gracias a él Todas las trabajos Que van a ver Todos son reales Absolutamente todos Y aquí tengo testigos Oculares De esto Se lastimaron Se rasparon Sufrieron Lloraron Cambiaron De sexo Sí, o sea Tuvieron Tuvieron aventuras Realmente Muy fuertes Enfrentarse Al trabajo Día a día Que hacen Personas En todo el país Y en todo el mundo Que como dicen Ellos a lo mejor No los valoramos O no nos damos cuenta Todo lo que Lo que se tiene que hacer Para hacer una tortilla ¿No? O sea Bárbara tuvo que llegar A las tres y media Al molino Hacer el mixtamal Después llevarnos La tortilla Abrir la tortilla Empezar a hacer las tortillas Atender la tortilla O sea Se llevó casi Cada uno Ocho, nueve horas De trabajo Para hacer una sola cápsula De cinco minutos Entonces creo que Creo que eso también Hay que valorarlo Tanto de la gente Que lo hace Como de ellos Por la entrega Y por la disposición Que tuvieron para hacerlo Y atreverse Sobre todo atreverse A Pues a llegar Sin dormir Desmaquillados A Manuna Le pensaba mucho eso No, pero este Pero realmente Son 100% reales Con una carga Con una carga De humor Por supuesto Que tienen Porque No porque Ellos estuvieran Haciendo un sketch Sino porque Las labores Que les hacían Son muy difíciles Y el aprender Este oficio O este trabajo Llega a rayar En el humor Y eso es Lo que se logró Y si este programa Es un formato Israelí Sin embargo Está 100% Adaptado Aquí a México Yo creo que El programa original A este hay 70, 80% De diferencia El crear Que Doña Lucha Haya abierto Esta compañía No existe En ningún lado Del mundo Y el tener Esta amalgama De elenco También No la tiene nadie Entonces Creo que Si es un formato Pero es un programa 100% original Gracias